En un momento del celos fallé, cerrado el sentimiento y dolor La fe, burlada, mi honra y mi ser, y vida en mi corazón Está en el cielo, buscada de Dios, se hallea en lo alto, si acaso morir Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuando la voler No alaba justicia, buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro, de mi ser feliz, y abrirle su corazón En que años eres un pensamiento, justo voy mi delito a parar Pero antes quiero brindarme también, el que me hizo criminal Me dicen, el asesino Juan, me dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer Seguimos bailando, seguimos bailando, queremos dedicar a todos ustedes Y amo a Jesús, Jesús el pata de palo compadre, con mucho cariño para todos ustedes Ha regresado a este pueblo, Jesús el pata de palo Cuídense a todos aquellos, que alancarse en lo mandado Que el silencio está en poblado, y las mostazas en ruido No más se llevan unos pastos, que son los de este bandido Diez años en la prisión, no se le olvida nadie He regresado a mi pueblo, hoy te he venido a vengarme José González García, y un tome López Quezana Francisco Pérez Mujilla, que salga la calza A los pasos se aproximan, se están sirviendo más cerca Y los perros se aproximan, se están sirviendo más cerca Y los perros se arman, porque presienten la resta El enterrador del pueblo, te acabó tres calenteros Con esa guerra, que dan las obras sombreros Que pronto termina el duelo, ya se oyeron el disparo Hay tres hombres en el suelo, que con su vida pararon Y hoy en paso de un tallo, allá por la plaza vieja Es ese es el pato de palo, que poco a poco se aleja Andra pues, se llamó Jesús el pato de palo, con mucho cariño para todos Con diez kilos de la prueba, y medio millón de pesos Con rumbo hacia California, se fue Rodolfo Casos Y le dijo a su querida, pronto volveré a tus brazos Pero un día hizo el destino, mandarle un nuevo sendero Que atravesó en su camino, otra mujer con miedo Y le entregó su cariño, su confianza por entero A más pensó que su amada, que gancho pueda servir A lugar donde llegaba, que ya lo fuera posible Y los liches son rodeados, ya no era posible oír Rojo el sol bendice, cuando Roqueado se vio El hombre tirio morirse, y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante, al que lo denunció Cinco, dos traistantes Llevándose por delante, al que lo denunció Y los liches son rodeados, ya no te olvidaré Delante, al que lo denunció Enrique